Fui en busca del mar, hasta el fondo nadando sin más Y un par de poemas Fui en busca del mar, hasta el fondo nadando sin más Que un par de poemas No soy de ustedes, no soy de aquellos, no soy el tiempo criticando el eterno Pero que es lo bello, lo hermoso por cierto, dormir y naufragar, recordar el momento Avanzar al dolor o enfrentarlo, recoger los pedazos y volver a intentarlo Nuestro cuerpo se vuelve unir, hacia reconstruir, levantarse y seguir Morir para luego revivir, condenar al tiempo por ser la ironía más frágil La bruma es ágil, se deja engañar por el momento que estenció Pero hábil, buscar la soledad para poder encontrarnos Quiere gritar estando donde nadie ha estado Nadar al compás del viento, volar a través del tiempo por las montañas y su recoveco Fui en busca del mar, hasta el fondo nadando sin más Mientras cae la lluvia con furia, gotas como dudas que se revientan al caer Al parecer la distancia nos dejó sin ver lo que podría ser nuestro último amanecer Esta vez quiero decir, hay que morir unas cuantas veces para de verdad vivir Respirar, sentir, lo que para mucho no es más que sonreír Por lo mismo caen al primer devenir, sin porvenir no son nada Y mientras el vidrio se empaña, nuestro último deseo se aprecia en la mañana Y mientras más clara sea la jornada, más clara será nuestro deseo de venganza Bajo luces de neón nos vemos las caras Rostros pálidos y sin ganas de escuchar sus palabras Pedimos un vaso más de vino y el cigarro y usted se acaba como se acaba esta gran charla En el caso de la зай��, mientras que laügen no es el vino y yo Y mientras en elbuilding de Tina, lo así siempre se conectan bien Y ya no vayas Y ya novals Y ya no mel Aguas Y ya 14 11 12 15 15 19 15 15 15 ¡Suscríbete!